Yo soy el rey del jazz, drag, go, go, el más mono, rey del swing Más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a morir Tú y tú, quiero ser como tú, quiero estar como tú, quiero estar como tú Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí Si yo fuera aquí, me lo traerías tú A mí no me engañas muy, un trato y un tiempo yo y tú Y dame luego, luego del hombre el fuego para ser como tú Dame el secreto cachorro, dime cómo debo hacer Iluminar quiero el rojo fuego para tener poder Yo quiero ser como tú, quiero estar como tú Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí Si yo fuera aquí, me lo traerías tú Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí Yo quiero vivir, darme tu salud, dímelo a mí